Señor, en esta tarde, hermanos, por estar aquí en esta hermosa plaza, le damos la gloria, le damos la honra al Señor. Tú que no lo conoces, tú que no la quieres escuchar o no la has escuchado, abre tu corazón y dale gracias al Señor por este hermoso día, por este hermosa calor, por todo lo hermoso que ha hecho en nuestros corazones, le doy la honra, le doy la gloria al Señor, la gloria porque estamos aquí con estos hermanos, predicándote el Evangelio que Dios nos ha mandado a predicar a toda criatura. Dice su palabra que, dice, acuérdate, dice en Ecclesiastes 12, dice, acuérdate de tu Creador, de los días de tu juventud, antes que venga el día malo, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bendito sea el Señor que me tiene aquí, en este lugar, porque Él me ha traído, siendo un hombre del mundo, conocedor de tantas cosas, por mis padres que fueron criados en los campos, donde se hacían esas fiestas, que hoy día las veo, pero para la honra de mi Señor estoy aquí, alagando y bendiciendo el nombre de Dios, porque ahí Señor, donde había tantas cosas del mundo, había canes y había alcohol, me convertí a mi edad, me convertí en un alcohólico, pero hoy día estoy aquí. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas, para la gloria de Dios. Créele al Señor, si tienes una enfermedad, lo que tú tengas, si tienes algo en tu corazón que te está sujetando, si estás eclavizado en tantas cosas de este mundo, el pecado, la maldad, los malos pensamientos, busca al Señor, no desconfíes de Él, si Él hizo los cielos y la tierra, Él hizo todo este pueblo, hizo toda la humanidad con su palabra, lo hizo a su imagen, dice su palabra de Dios. Dios, bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre que está en el camino del Señor, porque se le jode el pecado de la maldad, todos los días debemos de luchar, somos seres humanos, eso es su imagen de Dios, tú que eres joven, búscalo ahora, la palabra dice que te acuerdes de tu juventud, Dios tiene un día para todos nosotros, yo estando enfermo en este mundo, por el alcohol, por el tabaco, lleno de pecado, sin conocer a Dios. Dios, nunca miraba hacia el cielo, sino que decía en el nombre del Señor, nomás, y me ponía a trabajar, y me afanaba en mi trabajo, pero cuando llegaba a esta fiesta, mi hermano, cuando llegaba a esta fiesta, mi dinero lo dejaba en las fiestas, padre, y me convertí en un alcohólico, en un enfermo después, y tuve que reconocer delante del Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Creador, el que me ha dado una nueva vida, tuve que reconocer delante de Él, de todo lo que había hecho, y que a lo mejor se me olvidaron muchas cosas, pero sabes tú, que al Señor no se le ha olvidado nada, porque el Señor escucha, y el Señor ve dónde estoy, y lo que estoy hablando. Dice que de toda palabra necia que hable, seré, Señor juzgado, de lo bueno y de lo malo seré juzgado un día, pero le doy la honra y le doy la gloria a Él, que un día salió a mi encuentro, sabes tú, y fue glorioso cuando conocí al Señor, tengo un gozo inmenso en mi corazón, que se lo quisiera, que tú lo tuvieras, que sintieras lo que es servir al Señor, porque yo anduve en muchas cantinas, en muchos bares, anduve en muchas partes, en fiestas, en ramadas, y me sentía feliz porque había alcohol, había droga, había carne, había mujeres, pero eso me convirtió, sabes en qué me convirtió, me convirtió, en un hombre pecador, porque fui un adulto, fui un fornicario, fui un mentiroso, fui un ladrón, y todo lo hacía porque había un alcohol en mi cuerpo, era un hombre bueno para trabajar, mi Dios me había bendecido, si me bendició mi Dios, pero yo lo valorizaba porque no conocía al Señor, hoy día para la honra y gloria de Él estoy aquí en esta casa hermosa, donde antes en estas fiestas, aquí me sentaba, con alcohol, con drogas, con tantas cosas, bailaba en este mundo, pero hoy día, ¿sabes qué? Puedo bailarle al Señor y puedo cantarle al Señor porque Él ha cambiado mi vida, Él ha cambiado la vida de nuestros hermanos, cada uno tiene un testimonio aquí, donde están tus hermanos, allá donde te busca el Señor, si estás agustiado, si tienes una enfermedad, ¿sabes? Yo tuve una enfermedad inculable, el médico no supo nada, pero tenía un médico particular que lo primero que empezó a pedirme fue a pedirme dinero para que Él hiciera mis tratamientos, y un día dije en mi corazón, yo dije, Señor, si Tú eres Dios, sáname, y sabes, Él no sanó, y Él me tiene aquí de pie, para su honra, para su gloria, Él me tiene aquí predicándote de Él, de ese Señor grande y poderoso, de ese Señor que trae aquel hermano, que cuantas veces está hablado por ahí, y le digo, busca a Dios, aléjate del alcohol, porque así como aumenta el alcohol, se te van los años, se te va la vida, y cuando quieres hacer algo bueno, después ya te van a faltar las fuerzas, busca hoy día que tienes la esperanza que estás vivo, sabes, yo no hay noche que no duerme, que no despierto y pienso en mi Señor, y le alabo y bendigo su nombre, y alabo su nombre, y le digo, Señor, que llegue el día de mañana cuando vaya a tu congregación a darte las gracias, porque tengo mis hijos, porque hoy día, gracias al Señor, mis hijos tienen un padre que Dios le puso aquí en la tierra, yo no fui un buen hijo, pero sí quiero ser el mejor padre de esta tierra, para la honra de mi Dios que me ha enseñado por su palabra, Él es un gran padre, y Él hizo los cielos y la tierra, y lo hizo todo, y a todo hombre bendice, dice que esforzalo para buenos y para malos, bendito sea el Señor, bendito sea ese Dios que los ha traído hoy día aquí, no te avergüences de buscar a Dios, avergüénsate de tu pecado, dice la palabra, avergüénsate de tu pecado, de lo que estás cometiendo aún todavía, porque yo siendo un hombre casado no respetaba a mi esposa, no respetaba lo que había, lo que había dado, que no era delante de Dios, delante del hombre, era delante de Dios que había hecho un pacto, a Dios le había dicho que me diera una esposa, y Él me la dio, Él me la escogió, y sabes, ella sufrió mucho con mis hijos, y no me avergüenzo hoy día, porque Dios me ha quitado esa vergüenza, y Dios me ha puesto en este camino, me ha puesto el Señor para que yo, a los demás hermanos en este pueblo me conocieron muchos, me vieron como trabajaba, me vieron cuando andaba en el mundo, me vieron cuando yo andaba borracho, cuando yo andaba en las fiestas, pero sabes tú que no me avergüenzo hoy día de pararme aquí en esta plaza, no me avergüenzo, nunca te avergüences porque eres un alcohólico, pídele a Dios que te sane y Dios te sanará, porque yo tengo amigos, tengo hermanos que me dicen, no, yo tomo cuando quiero, mentira mi hermano, yo decía lo mismo, pero Dios tuvo que hacer una obra, y tuve que pedirle a reconocer que yo era un alcohólico, que era un pecador, y que me arrepentía y que no quería volver más a hacer eso, porque mis hijos sufrieron mucho, mi esposa lloró mucho, cuantas noches, ella pasaría sin dormir pensando en su esposo, pidiéndole al Señor que me cambiara, ¿a qué te regalan a mi esposa? Para Dios sea la honra, para Dios sea la gloria que Él me trajo aquí, bendito sea el Señor que nos llamó a nosotros, y que le está llamando a ti, abre tu corazón, y dile Señor estoy aquí, Señor medita, medita las cosas del Señor, porque todo el hombre que busca al Señor encontrará su camino, porque la luz es el Señor, Él dijo que se haga la luz, y la luz se hizo, yo estaba en tinieblas, yo estaba en la oscuridad, yo estaba en el pecado, de este mundo, era el hombre de fiestas, donde fuera a trabajar yo buscaba la fiesta, buscaba el alcohol, buscaba el tabaco, ¿sabes que fueron como 33 años que estuve en ese mundo yo? Como 33 años, y salí a trabajar como 17, 16 años, pero no fue el dinero lo que perdí, fue el daño que hice por el pecado, por la maldad, por la maldad por el corazón, imperfecto, y a eso venga mi Dios, que cambie mi corazón, que lo lave con su sangre, que lo purifique, porque un día dice el Señor que vendrá sobre una nube, vendrá a esta tierra, y vendrá a buscar a sus hijos, créale, no, no lleve por tardarse ese día, porque dice su palabra, que ese día se llena, es el día de él bajará, bajará a buscar a su iglesia, apártate del pecado, mi amigo, mi hermano, apártate del pecado, tú sabes quién es que está hablando, porque tú me conoces, más me conoce mi Señor, mis pensamientos y mi corazón, no conoce Dios, porque de él dice que manda mi vida, entregale el corazón a Dios, dile Señor, sálame de esto, el Señor tiene para todo, tiene remedio hermano, dice que lo imposible para el hombre es posible para Dios, cuántas personas, cuántas personas que han creído en el Señor, han sido sanadas, de cáncer, de cuántas enfermedades, imagínate en este pueblo, yo tengo una amiga que es una profesora, yo la he lanzado, viendo a ella que estaba perdida, y una vez me dijo enfermo, me dijo me voy a morir, pero si Dios es grande, Dios es poderoso, y si tú crees y le dices Señor, perdóname y ayúdame, dame sanidad, él me trajo sanidad y fui sano, él es mi sanador, él es mi doctor, estaba preso hermano, estar preso en el pecado es peor, que estar preso en la cárcel de construcción, mi hermano, porque de ahí el Señor te saca, pero donde es más difícil para que el hombre salga, es el corazón del hombre que saque su pecado, porque el corazón es engañoso, más que sobre todas las cosas, y que él lo conocerá solamente el Señor, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Creador, el que ha hecho todo, y todo lo que él ha hecho en mi corazón, gracias te doy Señor por estar aquí, gracias te doy Señor, porque en esta tarde tú nos trajiste, bendito sea tu nombre Señor, que a todo el hombre que no te conozca, a toda la criatura, a los que están enfermos Señor, para ti la gloria y la honra, pídale al Señor, apláudale al Señor, habla en su corazón, que el Señor en que él es calladito, el Señor te escucha, el Señor sabe lo que estás pensando, porque cada pensamiento, cada cosa que hay en su corazón, el Señor lo tiene descubierto, a Dios no lo puedes engañar, sabes tú que la palabra de Dios es tan verdadera, yo no sabía que en la Biblia estaba escrita, que ni un borracho entraría en el reino de los cielos, y cuando yo abrí la Biblia, él salió, y yo decía que no, que yo no era borracho, que yo era un tomador, era un fumador, pero era un borracho, mi hermano, era un alcohólico, y tuve que decirle a mi Dios que me sanara, y sabes tú, me siento tan alegre de no andarte, no me entriste, cuando veo a mis hermanos de este pueblo, cuando los veo todavía caídos en el alcohol, ya de edades viejas, un día el Señor vendrá por sus vidas, solamente Dios te puede levantar de eso, apártate hermano, apártate de todas esas cosas, que Dios un día te va, te va a juzgar por lo bueno y lo malo que hayas hecho, le doy las gracias a mi Señor, le doy la honra a mi Señor en esta tarde, y le digo en tu nombre, que le ores y le pidas en secreto al Señor, que te ayude, bendito sea el Señor, para Él sea la honra, para Él sea la gloria, de todo lo que ha hecho con nosotros, que nuestro camino depende de nuestro Señor Jesús, que un día de ellos, le desgracia a mi Señor, que un día de ellos, sé que mi Señor vendrá, y sé que mi Señor, mientras se esté en su camino, mi Señor me cuidará a mí, porque yo en mi casa, le dije al Señor, le serviremos Señor Jesús, para la honra y gloria de Él, mi palabra dice que, cree tú primero en el Señor Jesucristo, dice tú y tu casa serás salvo, sabes tú que yo quiero ser fiel al Señor, no quiero fallarle al Señor, porque Él me ha enseñado, me ha enseñado, dice que para todo, para todo tengo tiempo, así que mi día concreto que me da, es que Él sale del sol hasta cuando se oscurece, voy en el nombre del Señor, diciéndole Señor ayúdame, pero no dejo cuando tengo que buscar al Señor, que es lo principal que debo de hacer, que Él es el dador de mi vida, de mi sanidad y de todo lo que Él ha hecho en mí, estar aquí parado, que no me avergüenzo, porque mi Señor me acuesta aquí, en este camino, y salió el Señor, le doy la gracia a mi Señor, para Él sea la gloria, sea la honra, para mi Dios y mi Señor, y que Él conoce mi corazón y el de ustedes hermanos, denle un aplauso al Señor, por todo lo hermoso que ha hecho en nuestra vida. Dios bendiga a este pueblo, bendiga a todos los que están escuchando, que su corazón se haya abierto, y que se haya caído en una semilla en buena tierra, y que ustedes se han bendecido, que se ha bendecido a este pueblo de Santa Juana, donde hay tanta cosa todavía, que mi Dios debe sacar, y debe abrir su corazón para decirle Señor, ayúdame, y apartate de joven de este mundo hermano, la juventud, oremos por nuestros hijos hermano, nuestra juventud, para que cambie nuestro hijo, porque los padres, cuando uno es padre, sufre por su hijo, porque ve que sus hijos se escapan de este mundo, si no fui un buen hijo, ahora que no soy un buen padre, sabes tú, enseñale a mis hijos, que se aparten del mundo, que Dios bendiga a este pueblo, y bendiga a todas las autoridades, y todo lo que se haga por hoy día, sea para la honra de nuestro Señor Jesús, Amén. Gloria a Dios.